¡Eso! 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 Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me cruce de cuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me espagano pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida agraba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida agraba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Eso!